Ahora nos vamos a tomar un café, Rubén. No sabía que estábamos acá. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café enfrente y me dijeron que los invitabas. Que los había buscado. ¿Qué se hizo en la cartera? ¿Qué hacía? Juan Manuel, ¿por qué vos que sabés sacar el precinto no le sacás el precinto? Está muy justo, no puedo meter el dedo. No, no, no. Mami, llama. Mira, Lidia. Llegó Rubén, llegó Rubén. A ver, ahí va.